Francia mandará la semana que viene cuatro aviones de combate a Polonia, en el marco de la decisión de la OTAN de aumentar su presencia en Europa Central y en los países bálticos debido a la tensión en Ucrania. La OTAN sigue aumentando su presencia en Europa Oriental debido a las tensiones con Rusia derivadas de la crisis de Ucrania. El 28 de abril Francia mandará a la ciudad de Malbork, en el norte de Polonia, cuatro aviones caza Rafale, informa la agencia Reuters, citando al ministro de Defensa del país Gini Besledrian. Su misión de cuatro meses será la de entrenar a las fuerzas aéreas polacas y la de mantenerse en alerta para patrullar el espacio aéreo de los países bálticos bajo el mando de la OTAN. La misión se llevará a cabo en el marco de la Estrategia de la OTAN de Vigilancia del Cielo Báltico, iniciada en 2004, y que estipula que cada miembro de la Alianza debe asumir un turno de cuatro meses con el cometido de enviar sus aviones a la región. De momento, el turno recae en Estados Unidos, pero a partir de mayores sucederá Polonia. Los aviones franceses ayudarán a los polacos cumplir la misión. Hace unos días la OTAN ya anunció que mandaría a 600 soldados estadounidenses a Polonia y a los países bálticos desde el próximo fin de semana. Aparte de la presencia aumentada en la región del Báltico, la OTAN también envió un cuarto buque al mar negro.